No tengo mucho que decirte y ya nada que ofrecerte Pero te voy a mandar a donde quieras Yo ya sabré cómo consigo tu pasaje Nomás prométeme y dime que allá te quedas Necesitas regresar, ya no haces falta Será mejor para que no haya más problemas Lo que me hiciste no sé cómo se llama Pero esas cosas solo lo hace una cualquiera La dignidad se pierde cuando no hay vergüenza Creo que a ti se te olvidaron tus principios Si ya sabías que eras corriente y traicionera ¿Por qué dejaste que me clavara así contigo? Voy a gastarme hasta lo último que tengo Para que llegues segura a tu destino Porque el infierno no creo que esté muy lejos Y no te quedes a la mitad de tu camino Esta es la marca de tierra saliente La dignidad se pierde cuando no hay vergüenza Creo que a ti se te olvidaron tus principios Si ya sabías que no hay vergüenza Si ya sabías que eras corriente y traicionera ¿Por qué dejaste que me clavara así contigo? ¿Por qué dejaste que me clavara así contigo? Porque el infierno no creo que esté muy lejos Y no te quedes a la mitad de tu camino Oh, 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 oh Gracias por ver el video